a la calidad del video para que ustedes puedan divertirse más ya saben que para mi lo importante es que ustedes se diviertan que quieran venir a ver los directos, que quieran ver la pantallita, la vocecita y todo eso Lalita, switchamos y vamos a ver que ataque aviente ojalá y me aviente tierra viva dice no pagan viáticos fíjate que si pagan viáticos si quedas en el top 8 del mundo si bueno, el top 8 de la TAM yo en este caso pues no quedé en el top 8 de la TAM este, no quedamos en el top 8 lo malo es que yo vivo en México, si y que significa vivir en México cuando tu vives en México tienes que viajar a Estados Unidos que no es tan lejos pero pues también los viajecitos están carillos, verdad si, entonces pues puedes tratar de conseguir más puntitos de lo normal si viajas mucho yo en este caso pues los monstruos que llegan que llegan a top 8, bueno top 8 de Latinoamérica pues es que viajan demasiado, si y aparte son muy buenos, si este y pues es la verdad esa es la politita verdad Lalita, si este para poder clasificar y que te den los viáticos tienes que primero pues viajar mucho y conseguir muchos puntitos Carlos Travis dice buenas noches motlo, hace ratito en la tarde un youtuber de Pokémon GO se lo dio a Nueva Arellano y a ti que buena onda prolog si, ya me han dicho mucho de eso este, que padre que te salude el Toretto o sea, está padre, gracias a Nueva Arellano por decirle que me mande saluditos este, jejeje tipo GG eh pues señores, como le decimos al oponente que le ganamos literalmente ganamos con Toe X le ganamos a todo el equipo con Toe X busteado monstruos eh